Esto es mi Contour. Y transforma la televisión alrededor mío. Veo TV en cualquier momento. Y como yo quiero. Mi programa perfecto. Siempre está a mi alcance. Contour puede grabar seis programas a la vez y guardar mil. Es como tener un playlist. Just for me. Esto no es TV para todos. Contour es TV a mi forma. ¡Gracias!